¡Hola! ¡Buenas a todos! Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal de A-Tips. En esta ocasión lo que os traigo es un vídeo que va para la sección de prueba conmigo y se trata de unas mascarillas, pero no os voy a enseñar el formato tarro habitual, no. Sino que es otro formato al que últimamente nos estamos acostumbrando, y es este. El de tipo sobre, ¿de acuerdo? Que a mí me recuerda más a los que te venían antes con las revistas en plan la Cosmopolitan y cosas de estas que luego te venía con una pegatina de silicón aquí atrás, no sé si alguno se acuerda de esa época. Pero bueno, pues eso, que a mí esto me recuerda mucho ahora mismo a las máscaras estas instantáneas faciales que tiene Garnier, ¿vale? A las Hidrabom y todas estas. Y bueno, esto es un formato más o menos parecido, es en dos pasos. Y yo esto, bueno, lo voy a utilizar porque me lo mandaron desde la página de muestras gratis, que es una página que yo tengo abierta desde muchísimo antes de saber incluso que algún día de mi vida me iba a hacer youtuber, ¿vale? Porque eso algún día os lo contaré, pero yo jamás, jamás de los jamases hubiera dicho que iba a acabar aquí contando mis cosas antes desconocidos, ¿vale? O sea, jamás. Pero bueno, eso me dará para otro día, así que os lo cuento en otro momento y vamos a ver a lo que nos ocupa. Bueno, pues me enviaron dos paquetitos, ¿vale? Esa página va pues simplemente tú te haces un perfil que te lo puedes hacer con tu Facebook, no tienes que crear una cuenta específica. Y ellos van poniendo pues de forma más o menos diaria o semanal o cada dos o tres días cosas, muestras gratis. Y van por cantidad, entonces tú si te apuntas pronto, si tienes la costumbre de mirar, por ejemplo, a tal hora de todos los días, mira si han publicado algo, pues te apuntas, suele ser generalmente darle me gusta y rellenar un pequeño cuestionario, pero no tienes que esperar como en estas páginas de marketing colaborativo a que te den una opinión, te mandan más cantidad y tal. A mí me mandaron dos sobrecitos y me mandaron pues como hace, ¿cuánto? Dos meses o por ahí, más o menos. Lo que pasa es que no he tenido tiempo para probarlas y ahora que sí que tengo tiempo, pues quiero compartir con vosotras mi opinión. Os leo que pone por aquí, bueno, como veis es en dos pasos, ¿vale? El paso uno, ya me va a venir esta de bien. El paso uno, mascarilla ultra nutritiva, aplicar sobre el cabello mojado, no aclarar y tiene aceite de coco. Y el paso dos pone que es sin parabenos, este de aquí, y pone que es un serum sellador de nutrición, aplicar sobre el paso uno, aclarar después de tres minutos y que tiene un compuesto químico que se llama fibra last. Imagino que este compuesto sea pues alguna cosa que han investigado ellos y porque, si no, bueno, en fin, fibra last. Vaya ustedes a ver. Luego por aquí por detrás vienen en cada uno los ingredientes. Como veis tiene bastantes más ingredientes el paso uno que el paso dos, ¿vale? Y vienen unos dibujitos, cada uno con cada paso. Dice que el paso uno, después del champú, aplicar la mascarilla nutritiva en cabello mojado, repartir hasta las puntas masajeando suavemente y no aclarar. O sea que este paso es sin aclarar el de la mascarilla. Y luego dice el paso dos, sobre la mascarilla nutritiva, aplica el sellador de cuidado directamente sobre los largos, o sea, es decir, medios y puntas. Deja de actuar durante tres minutos y después aclaras abundantemente. Entonces imagino que ya aclares las dos, ¿vale? Dice que, bueno, del paso uno dice que está enriquecida con aceite de coco, conocido por sus propiedades ultranutritivas. Paso dos, ser un sellador de nutrición. Gracias a su complejo de sellado, fibralas, brinda la nutrición de forma duradera en la fibra. Lavado tras lavado, la nutrición resiste mínimo una semana. Y resultados, envuelve tu pelo al instante, para que un asterisco, envuelve tu pelo al instante en una intensa nutrición, manteniendo cuidado más tiempo. Tu pelo está suave, ligero, nutrido, hasta cuatro lavados. O sea que supuestamente esto más o menos es para que uses una a la semana. Porque más o menos cuatro lavados, yo que, como veis, pues tengo el pelo grasito. ¿Vale? Que esto es por otro de los motivos por lo que lo quiero hacer este vídeo. Para que las chicas con pelo graso vean cómo resulta este tipo de productos en pelo graso. ¿Vale? Entonces, pues eso. Que imagino que sea... Pues para... Venzado para una a la semana, más o menos. Porque yo me lavo el pelo, pues como os decía, mmm... Un día sí y un día no. ¿Vale? Porque si no, el pelo, si lo lavamos todos los días, por muy graso que lo tengamos, a ver, yo soy la primera que me da mucho, 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 mucho asco simplemente tenerlo como lo tengo así. No me gusta, ¿vale? Pero, pero, ¿qué pasaría si me lo lavase día tras día? Pues que el pelo es como... ¡Ay! ¡Me están quitando mi grasa! Y hace como la piel. La piel, cuando nos hacemos una exfoliación, siente que le estamos retirando de su sebo natural, de la grasa natural. Y lo que hace es... Saca grasa. Y por eso después de una exfoliación salen granitos. Pues lo mismo con el cuero cabelludo, porque al fin y al cabo es piel igual. Entonces, mmm... Si tú le dejas o utilizas un shampoo muy, muy, muy... Aunque sea un shampoo normal, un día sí y otro día y otro día y otro día y otro día, el pelo lo que hace es... Me atacan, me atacan, me atacan, me atacan... ¡Pum! Genero más grasa. Entonces, para evitar eso, yo lo que hago es lavármelo un día sí y un día no. Más o menos, ¿vale? Intento estirarlo lo máximo posible. Y bueno, pues vamos a ver qué tal el resultado da esto. Yo me lo voy a secar como normalmente hago, que ahora en invierno pues ya generalmente me toca utilizar el secador. Aunque bueno, el secador que yo tengo por suerte es de baja potencia, así que no daña prácticamente el pelo. Y aún así pues utilizo productos de acabado. En esta ocasión no voy a utilizar productos de acabado, porque lo que quiero ver es cómo funciona esto. Entonces, voy a utilizar este shampoo, que es... Vale, el dosificador, hace caso omiso de él, porque no es el propio. Esto es un shampoo de farmacia, es un shampoo neutro, de una calidad súper súper buena, o sea, la verdad. Entonces voy a utilizar este porque es un shampoo neutro, o sea, no tiene ninguna función, ni alisado, ni de volumen, ni de reparación, nada. Simplemente es un shampoo neutro, pero de alta calidad. Entonces voy a utilizar esto y luego voy a utilizar el paso uno y el paso dos. Iré diciendo mis impresiones y tras eso pues terminaré de grabar mañana para que veáis, ¿vale? O ya iré comentando cómo me veo, si noto que me lo he engrasado más rápido. O sea, hoy voy a hacer la primera parte del vídeo y la reacción en mi pelo va a ser la segunda parte del vídeo. Así que para no enrollarnos más, que ya estoy viendo que llevo casi ocho minutos aquí y raja que te raja, pues vamos a ello, ¿vale? Bueno, hola, ya estamos aquí en el baño. Como veis, me acabo de cojar el pelo, pero ha sido porque quería probar para ver cómo tengo que hacer para aclarármelo sin enseñar nada que luego tenga que andar pixelando, ya me entendéis, ¿no? Bueno, pues tengo armada del shampoo, que os he dicho, neutro, ¿vale? De la mascarilla, en los pasos. Y como voy a tener los dedos mojados y yo de estas cosas que pone aquí, ¡ah, pero es fácil! No he cosido nada, pero nada en absoluto. Me he traído unas tijerizas, por si acaso. Vale, lo que voy a hacer va a ser terminar de mojarme el pelo, que ya está prácticamente entero. Me lo voy a lavar con el shampoo neutro, como os dije. Me voy a aplicar el paso uno. Lo repartiré mediante a las puntas, masajando suavemente y tal y cual. Abriré el sobre de la mascarilla nutritiva, el paso dos, ¿sí? Y, bueno, lo dejaré actuar durante tres minutos. Y aprovecharé para lavarme el pelo, ¿vale? Como yo voy a estar viendo aquí el tiempo que dura el vídeo, pues no voy a tener ningún tipo de problema a la hora de comprobarlo. Y, nada, y después lo aclararé abundantemente. Simplemente echaré el pelo así encima de atrás, ¿vale? Y así no se verá nada que no se tenga que ver. Y, nada, ya está. ¿Qué vamos a ello? A ver qué tal. Voy a evitar hablar para que podáis acelerar esto, ¿de acuerdo? Y luego las impresiones os lo diré. A no ser que pasase algo como en plan, estén todos los ojos en la vida, no hablaría, ¿de acuerdo? Así que vamos a ello. Vale, aquí tengo la luz de producto del shampoo. Aclaramos. Bueno, pues ya está aclarado el shampoo. Ahora vamos con el paso uno. Vamos a ver qué tal me la abre fácil. Ah, pues mira, va bien. ¡Oh, qué curioso! Sorpresa número uno. Bueno, relativamente bien. Porque se ha cortado un poco así. Pero bueno, para lo que suelen ser estas cosas, ni tan mal. Lo sabía, no se ha abierto bien, mirad. Se ha abierto solamente un agujerito aquí. Curiosamente lo de lo último y lo otro no. Así que, es que estas y lo mejor. Las tijeritas y ya está. ¡Hala! A cortar. Así que, como ya me he visto con las de estas, pues... Vale, huele como... ¡Wow! Huele a coco, pero me tira para atrás, ¿eh? ¡Buf! Y es como así, de este tono amarillito. Y bueno, vamos a aplicarlo, ¿eh? No sé si esto dará para... Para mucho, la verdad. A ver, vamos a ver. Porque dice que hay que aclararlo hasta las puntas, pues no sé. La chica que tenga el pelo largo... Vale, la textura es bastante, como veis, bastante... Más densa que una mascarilla. Y bueno, pues, sí, lo que os digo. No sé cómo va a llegar hasta las puntas, en fin. ¡Mmm! A mí no me gusta el coco, pero hay que... Es que al... Al aplicarlo, es como que huele a coco, pero... Coco y fruta. O sea, no sé, coco y como un aceite diferente. No sé, de verdad, es... No es un olor a coco, 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 puro intenso. O sea, huele fuerte a coco, pero... Pero no en exceso. Entonces está bastante bien. Bueno. Bueno, voy a poner la ducha. Voy a parar en la ducha ahora, ¿vale? Así también me oís bien. Pero más que nada porque, pues... Evidentemente, ¿qué clase de ecologista, activista por los derechos de los animales naturales? ¿Sería así me pasarse ahí la vida con la ducha? Vale, ¿qué doy, no? Pues... Ninguna. Bueno, pues en fin, estoy dándole como veis a las puntas. ¿Vale? Deciros que noto que no me está cubriendo todo el pelo. O sea, la verdad, yo esto... A una vez... Mirad por donde tengo yo el pelo. Este lo tengo como diagonal. Y que, por cierto, respecto a este tema pronto va a haber novedades. Sí, ya me he cansado de este corte de pelo, por lo menos de momento. Y quiero algo más práctico. Siempre tengo la sensación de que con estos chismes se pierde muchísimo producto. Mirad, acabo de descubrir otra vez el... Este, el sobrecito. Y todavía sale más pronto. Así que si lo abro, como es mi plan, que lo voy a abrir ahora. Porque seguro que dentro hay bastante más y tal. En fin. Bueno. Pues este paso es el que no hay que aclarar. ¿Vale? Yo lo que hago siempre con estos sobres es esta parte de cortarlo por aquí. Como dice, por aquí arriba. Lo que hago es cortarlo por el lateral. Porque aquí es que se pierde más de producto que tela marinera. O sea, ya no solamente los envases que son súper dañinos para el medio ambiente. Sino que se pierde muchísimo, muchísimo producto. ¿Vale? O sea que... Donde estoy un bote de mascarilla, que aunque sean de plástico, los puede reutilizar. Que se quite lo demás. Pero bueno. A ver si consigo abrirlo. Uy, por Dios, todavía no. Encima me estoy dando cuenta de que mirad. No sé si se aparece ahí con un bordecito. Ostras, y por aquí atrás también lo tiene. Que es como en plan, le hemos puesto una pegatina y aprovechamos el envase. Seguramente esto sea alemán, esto de aquí, alemán o francés, y han dicho, bueno, pues mira, lo ponemos aquí debajo y ya está. Y tira, ¿no? Y tira, ¿no? El producto. Qué cutrés, por favor, qué cutrés. O sea, de verdad. Espero que el producto sea bueno, porque como encima de que no sea bueno, hayan hecho esta cutrés. O sea, esta... En fin, sin comentarios, que ya estoy diciendo mucho. Bueno, pues mirad toda la cantidad de producto que se había quedado dentro. Casi nada. Bueno, ya está. Aquí tengo el resto del producto, fijaros. Vamos, y esto yo lo que hago es esto, directamente. Lo aplico. Yo en este caso me he pagado por este producto, pero deciros que, por ejemplo, que sé que en Mercadona lo tienen. Y que por esta tontería de la máscara ultra nutritiva, que ya os contaré cómo me resulta, piden como unos 2 euros, 2,50 euros o así, ¿vale? Así que, en fin. Bueno, pues ya estaría aplicado. La mascarilla lo estoy aplicando, nada bien, masaje circular también. Y procurando que llegue a todas las partes de la cabeza y, por supuesto, hasta las puntas, ¿vale? No sé si se apreciará, pero bueno. Pues ya está. En fin. Bueno, pues ahora voy a clavar un poquito las manos para poder agarrar el sobre, porque ahora estaba todo donde se me escurría por todos los lados. Y para aplicarme, el paso 2. Vale. Vale. Pues ya está. Ya no tengo las manos ultra, pero no sé que te tenga pegajosas. Y aplico el paso 2. Bueno, el paso 2 ya hemos visto cómo va. Así que, en fin. Ya no lo voy a volver a poner a prueba. Vale, ya se ha caído la parte de arriba. Y ahora dice que el paso 2 sobre la mascarilla nutritiva... ¡Ay! Dice que es sobre... ¡Me cachis! ¡Ah! ¡El goteo! Es que es nueva la ducha y todavía no me hago bien con ella, ¿vale? Perdonadme. Dice que sobre la mascarilla nutritiva aplica el sellador de cuidado directamente sobre los largos. Deja la actual durante 3 minutos y aclara abundantemente. ¿Pongo a ver? Ya directamente hago lo de abrirla por la colateral porque creo que me va a ir mejor. En este caso la mascarilla es ultra blanca. Mirad. Es de textura bastante más ligera. De hecho, mirad cómo se escurre. Huele... Huele como a fruta. Pero a una fruta... Sigo, como a una fruta ácida. Fruta ácida mezclada con químicos, ¿vale? Huele como a tipo vainilla. Un poquito a vainilla, ¿vale? O sea que, en fin. Bueno, pues vamos a aplicarlo. ¡Hala! Bueno, directamente... Me acabo de colar. Me he dado cuenta de que no lo tenía que haber aplicado ahí. Así que, bueno, en fin. Voy a aplicarlo por este lado solamente en los largos. Y bueno, y así vamos a poder ver... Vamos a solucionarlo. Así vamos a poder ver si aplicándolo en la raíz engrasa o no. Y bueno, y como este otro medio lado, pues lo voy a aplicar por todo el pelo. Pues ya queda liado, pues... En lo que hay. Bueno, en fin. Es la costumbre, ¿no? De aplicarme, pues generalmente, mascarillas y todo eso, pues... En todo el pelo. Y es lo que suelo hacer. De todos modos, bueno. Me ha sobrado bastante. O sea, aquí todavía hay bastante. Yo, mi pelo ya está juntado y embarrado bien en mascarilla. Vale, pues... Ya está. Yo ahora esto lo voy a poner aquí hacia arriba. ¿Vale? Así. Aunque no me he dado cuenta de entrar en una pinzita. Ahora me voy a lavar el cuerpo. Y dentro de tres minutos, pues... Ya aclaro el pelo. Abundante leche, como dicen los de carníos. Recuerdo que el lado en el que no lo he aplicado por error, en la raíz, es este. El lado... ¿Vale? El lado derecho. Así que ya será el que tengamos en cuenta a la hora de evaluar los resultados del producto. Lo que yo generalmente no tardo tanto es ducharme, ¿vale? Que solo tarda 10 minutos, 15 con mascarilla y todo. Porque me la suelo aplicar antes. Y entonces lo que hago es me aplico mascarilla. Y lo voy a marcar con shampoo y lo voy a decir en casa del producto de acabado. Pero esta vez, como os he dicho, el producto de acabado no voy a pinzar solamente el shampoo dentro y... Esto que nos han vendido como mascarilla para cuatro días, ¿vale? Ya veremos a ver qué tal. Ya os digo yo que a mí cuatro días no me va a durar. Seguramente ya en estos días lo tenga otra vez malamente el pelo ya graso. Pero bueno, muy bien. Vale, ya han pasado los tres minutos, así que vamos a darle. Vamos a aclarar. Bueno, pues ya está todo aclarado, ¿vale? El pelo, dije que sí. Y nada, deciros que he tardado un poquitín más en aclararme el pelo porque es que me lo aclaraba. Y yo lo noto como que lo tengo súper... O sea, muy graso. O sea, ahora no tanto, ¿vale? Pero es que lo notaba y de esto que lo notas húmedo y con la sensación y es como que... O sea, como que notas el pelo como pegajoso, como que no te lo has aclarado bien o como que te acabas de aplicar el acondicionador, ¿vale? Pues así me lo notaba. Y bueno, entonces no sé. Entonces voy a hacer una cosa, ¿vale? Yo ahora me lo vais a ver cómo me lo termino de secar y demás. Vais a ver también cuál es el resultado final. Yo ya os estoy diciendo que me noto que... Y eso que no me he echado todo el producto del paso 2, que queda bastante... Mirad, tanto por fuera como... Que por cierto, te he hecho una borrería de peba. Pues queda bastante aquí dentro, ¿vale? Queda como para otro... No sé si para otro paso más. Bueno, no lo dudo. Pero que vamos, que a mí esto me parece un poco escaso el producto porque yo tengo el pelo por aquí a media altura. Pero bueno, a chica que lo tenga. Simplemente por aquí. Ya no te hago la media cintura. Sino, como que lo tenga por aquí, ya la cantidad que han puesto en el sobre no llega. Y además, honestamente, 2 euros, 2,30 euros por esto. Que son 15 mililitros. Y 15 mililitros, es decir, 30 mililitros. No sale el precio en litro a una burrada, ¿vale? Cuando las mascarillas e incluso las de carníes vienen costando como unos 4 euros y pico, 5 euros. O así aproximadamente. Vamos a ponerle que cuesten... Vamos a decirlo por lo alto, 6. Pero son un tarrote de 350. O sea, que es que nos están timando con este producto, básicamente. Es lo que quiero decir en cuanto a cantidad y precio. No en cuanto a calidad, ¿vale? Yo ahí ya... Eso pues dependerá de la experiencia de cada una. Bueno, pues ahí me veis la carota. Que lo que os decía, que me lo voy a secar el pelo como de costumbre, ¿vale? Esto ya ha absorbido pues un poquito de la humedad, ¿vale? Deciros que el olor a coco, Dios mío, de mi vida no se va. O sea, dislike número 1 porque a mí el olor a coco no me va. Pensaba que si va y no se va. ¿Vale? Así que nada, simplemente lo desenredo así un poquito con el pelo. Deciros que lo noto también como un poco graso. Incluso por este lado, que solamente ha sido el que hemos utilizado... Es decir, el que no he cometido el error de hacer cataplonch. ¿Vale? Y nada, hay que eso. Que vamos a ver qué tal queda un lado y otro. Que así nos va a servir para ver qué tal. Bueno, curiosamente noto este lado menos graso que este. Y eso que aquí también he aplicado producto. Pero no sé, pero noto más graso este. Que es el que no le he aplicado la raíz. ¿Por qué? ¿Por qué? Yo no entiendo por qué. Pues eso. Que no lo entiendo. Pero son cosas que pasan. Yo qué sé, si lo he aclarado los dos por igual. En fin. Sin explicación. Vamos, que nos vamos con el secado. Gracias. Bueno. Pues una vida y media después. Es lo que siento que tardo siempre en secarme el pelo. Ya estoy. ¿Vale? Ya podéis ver el pelo. Bueno. Brilla bastante. Pero bueno, también es porque tengo los halógenos aquí. Así que me voy a dejar un poquitito. ¿Vale? Para que veáis cómo brilla sin estar palé. O sea, lo noto como un poco abelmazado. Sigo teniendo la sensación esa de que está grasoso. ¿Vale? Pero en verdad está suavecito. No, no voy a cantar. Por si acaso a alguien se le ocurre pensarlo. Bueno, pues en fin. Y nada, eso. Que sigo teniendo esa sensación de como que hubiese tenido una mascarilla mal aclarada o algo así. No sé de qué manera, ¿vale? Y bueno, lo que no se va es el olor ese. O sea, el olor a coco. O sea, si te gusta el olor a coco, perfecto. Pero si eres de mi club que no les gusta el olor a coco, esta mascarilla te va a suponer un sufrimiento. Porque amiga mía de mi vida, o sea, me adhiero a ti, me agarro a ti y me quedo contigo chupándote la vida. Porque es así, esta mascarilla. Entonces, es lo que hay, ¿vale? Vuelvo al sitio para poder apoyar el móvil. Y nada, que quería deciros que mañana, pues, grabaré un clip, ¿vale? Para que veáis como lo tengo. Que yo ya tengo las puntas un poquitín así, pero no noto nada... O sea, sí, deslizan los dedos y tal, pero... Tampoco noto nada extraordinario, salvo que... Volumen mío, ¿dónde estás? O sea, ¿qué te han hecho? ¿Por qué has desaparecido? ¿Vale? Entonces, eso lo primero, no me gusta. Imagino que para las chicas que tengan muchísima cantidad de pelo, pues, eso les venga bien. Pero a mí, pues, como que no. Entonces, no sé. Lo he dicho, que mañana grabo un clip, pasado grabo otro, los añado a esto. Y os cuento mis conclusiones finales. Intentaré que no sea un vídeo largo, largo, largo de la vida, ¿vale? Un besito. Chau, chau. Hola, buenos días, chicos, buenos días, chicas. Ayer grabé la primera parte del vídeo de la review de la Instamask. La mascarilla en dos pasos de Garnier. Y como os prometí, hoy iba a grabar cómo tengo la raíz del pelo. Bueno, pues, estoy recién levantada, como aquel que dice, nada, desayunado y tal. Y ya está. Y mirad, ahí se ve la raíz. Yo me la noto, a ver, un poco grasita. En este lado, ¿vale? Que encima fue en este lado en el que me la apliqué. Así cometí el error y hice cut and punch, ¿os acordáis? Bueno, pues, mirad. ¿Veis que se ve brillosita? Bueno, pues, curiosamente, yo no sé qué ha pasado. Pero en este lado, que no lo apliqué directamente, mirad cómo tengo la raíz. O sea, ¿hola? ¿Qué ha pasado contigo? ¿Dónde está? ¿Por qué tiene tanto brillo? ¿Por qué está tan grasa? Si te apliqué solamente de medios a puntas. O sea, no entiendo esta mascarilla, de verdad. O sea, en un lado que lo aplico, en el lado que lo aplico solamente de medios a puntas, que es como dice que hay que aportarlo, genera más grasa. Y en el lado en el que, por accidente, lo aplico, pegotazo, no genera grasa. O sea, ¿hola? De verdad que no entiendo nada. Yo no sé si vosotras habéis probado esta mascarilla. Si os ha ido de otra manera. A mí, mirad, encima, os veis que volumen cero, ¿vale? Y mirad, mirad. O sea, es que está grasa por todos los lados, pero es que aquí incluso como que... Es que no, no, no. O sea, esta mascarilla para pelos grasos, no. O sea, algo en plan así... Por lo menos no para cuatro días. Porque yo esto me lo dejo cuatro días en la barba, el pelo, y al margen de que mi pelo sea graso o no, la cantidad de grasa que genera esto, o sea, me deja el pelo que puedan traerse churros en mi cabeza. Y como que no, ¿vale? O sea, no es plan... Y encima más, al precio que os dije que iba. Entonces, pero eso es a lo que iba. Que esto, dos euros o dos euros treinta o dos euros cincuenta, para que encima te deje el pelo así, a la mañana de haberte lo lavado, que es como en plan, ¿dónde vas? Pues no me parece ni medio normal, la verdad. No me gusta y no lo veo lógico. Y encima que me digan que el pelo queda hidratado para cuatro días. Claro, hidratado y graso que te mueres, ¿no? Pues no, señores. A mí no me va. Espero que otras personas que hayan probado esta mascarilla, aun teniendo el pelo con tendencia, en un caso como el mío, hayan tenido otra experiencia. Pero bueno, yo mañana, como me comprobaría yo, grabaré, ¿vale? Para que lo veáis. Pero bueno, yo creo que el desastre es evidente. Y nada, gastaré la otra en plan así, tratamiento intensivo y tal y cual. Y ya está. Pero yo, si por mí fuera, pues la verdad es que hoy ya me daría un champú en seco o me daría algo si tuviera que salir o algo, porque es que no me gusta. No me gusta tener... O sea, hoy quizás podría aguantar. Pero bueno, tampoco sé, ahora es pronto por la mañana y tampoco sé cómo lo voy a tener a última hora del día. Pero vamos, a mí el pelo tenerlo así de graso no me gusta. Manías que tiene una, ¿vale? Simplemente así que nada, mañana sobre estas horas o más o menos así os grabo para que veáis cómo tenéis el pelo. Pero bueno. En fin, no sé. No me acaba de convencer. Encima las puntas las noto ásperas, que vale que sí, que ya hace un tiempo que me lo corté. Pero no me parece que sea una rotación proporcionada ni nada, y mucho menos cuando una de las partes se solamente especifica para los medios y las puntas. Entonces, yo de momento no lo veo. No sé. De todos modos tengo otro sobre que utilizaré. Y cuando grabé un productos terminados, pues os diré cuáles han sido mis impresiones totales, finales y eso. Así que, lo dicho. Grabo mañana. Hola, buenas a todos. Bienvenidas a una parte de un vídeo, ¿vale? Del vídeo de la prueba de la mascarilla de Garnier en dos pasos. Mirad, o sea, son las 11 menos 5 de la mañana. Lo he querido grabar ahora porque así, súper pronto, ¿vale? Pero he mandado como a las 9 y media y nada. O sea, lo que he hecho para no tocarme mucho el pelo ha sido ponérmela así con la diadema. Y mirad. O sea, está churril amigoso. Ahora me lo voy a peinar, ¿vale? Para que lo veáis. Pero bueno, yo creo que es que se ve perfectamente. Mirad. Dios mío de mi vida, ¿esto qué es lo que es? Y estos señores de Garnier pretenden que yo me esté así con el pelo cuatro días. O sea, es que mirad, es que noto el aceite. Agh, es que es... Pero bueno. Es que mirad. O sea, yo... Mirad el pelo. O sea, es que es... Como que me hubiera echado un aceite. ¿Vale? O sea, es que lo noto hasta las puntas. O sea, así, aceitosito. Y vale, en este lado fue en el que me hice así, sin querer. ¿Vale? Pero en este otro lado no. Pero en este lado no. O sea, en este lado no. Mirad. Y lo tengo igual. O sea, en este lado solamente lo doy en medios a puntas. ¿Vale? Y no es que me haya hecho ningún peinado que dices, lo has estado manoseando el pelo. Pero de hecho, la mayor parte del tiempo he estado con un día de más en casa para evitar tocármelos en plan así. Y para que no se... Pues apelmazase mucho. Yo lo que solía hacer pues era me lo tiraba. Me lo tiraba un poquitín para atrás. No con el cepillo. Sino a lo mejor así con los dedos. ¿Vale? Me ponía esto. Pero en vez de aplastarlo lo que hago es ahuecarlo. Para que las raíces pues no estén tan en contacto con el cuero cabelludo. Y no favorecer que se enlace tanto. Pero es que aún así, o sea, vamos. Así que voy a poner un poquito la cámara aquí. ¿Vale? Porque mirad. Es que... Es que se nota que está apelmazado. ¿Vale? Me voy a levantar esta parte para que vean... Mirad, mirad, mirad. Es que cae y cae apelmazado. O sea, es que... Esto es una asquerosidad. O sea, por lo menos para chicas con el pelo graso. O tendencia a graso. Es que... Yo me noto... Me paso el pelo por las manos. Y me lo noto aceitosillo. Creo que incluso se ha llegado a ver un poco... ¿Vale? Me estoy pasando por las partes más cortitas. Creo que incluso se llega a ver como un poco brillan los dedos. ¿Vale? Creo que incluso... Y eso es el... La mascarilla de las narices. Y de verdad. Yo... Odio. Odio estar con el pelo así de churril amigoso. No me gusta nada. Ni aunque sea para estar en casa. O sea, me miro y digo... No puedo con la vida. O sea, no. Me lo tengo que lavar. Así que han pasado solamente dos días. ¿Vale? Y yo así no puedo estar con el pelo. O sea, yo cuatro días así. Lo siento, señores de Garnier. Pero no aguanto. Yo, señores de Garnier, no puedo estar así con el pelo. No lo aguanto. Pero... Hidratación no es igual a grasa. ¿Vale? No. Hidratación es tratamiento, reparación... Pero grasa... O sea, aceite en el pelo... No. Esto es... Para mí es un fail totalmente. A lo mejor ha habido a chicas con el pelo seco o con el pelo rizado que esto les viene de maravilla. Pero yo para mí, con el tipo de pelo que tengo, no le ha venido nada, nada, nada bien. De hecho, pues no sé si el otro sobre a lo mejor lo incluiré en un sorteo próximo que haga. O lo utilizaré en algún momento que como ahora pues ya tenga que ir a cortarme el pelo dentro de nada. Pero... Yo de verdad que no puedo. O sea, lo siento mucho pero no... No puedo estar con el pelo así. Y es que lo tengo... Un amigoso en los dos lados, ¿vale? O sea, es que es... Es que esto es aceite puro. O sea... Así que lo siento mucho. Bueno, pues me gustaría saber si a otra persona le ha ido bien y ha tenido una experiencia diferente. Pues lo puede dejar aquí en los comentarios. Lo mismo que si algún chico o alguna chica lo ha probado y le ha ido bien y lo quiere compartir, pues que también lo deje, ¿vale? ¿De acuerdo? Porque igual es mi pelo. Que yo sé que tiene tendencia a graso. Pero esto... Esto hacía años que a mí no me pasaba. ¿Vale? O sea, y me siento asquerosísima ahora mismo. No puedo con mi pelo, de verdad. Así que me voy a... Me lo voy a lavar. Y ya me quito de esta sensación porque de verdad... Yo si por mí hubiera sido... Ayer por la tarde me lo hubiera lavado porque no me aguantaba ya de la vida. Pero como dije que dos días... Pues dos días han pasado y aquí lo tenéis. Así que bueno, yo... Mis conclusiones son que lo desaconsejo totalmente para pelos grasos o con tendencia a grasos. En pelos normales no sé cómo funcionará. En pelos con tendencia a seco seguro que ayuda mucho. Pero... Lo que es para pelos con tendencia a grasos, pues... Ya veis que no. Así que nada, chicas. Espero que este vídeo sirva de algo. Por lo menos para no tirar el dinero. Y nada, que eso, que nos vemos pronto en otro vídeo. ¡Hasta pronto! Y recuerda... Sonreír no lleva ahí, va.